Reunir la nueva empresa, por ejemplo, una característica es de que vamos a empezar a dar el servicio de la periferia al centro. Es decir, lo que no atienden las empresas de telecomunicación, donde no hay servicio. Estuve, y aprovecho para denunciarlo, estuve en Chicotepec, Veracruz, el domingo, en la Huasteca. Se llama Chicotepec, se le conoce como el Balcón de la Huasteca, Veracruzana, municipio importante, es un municipio estratégico. Fuimos el domingo, día de plaza, que llegan de todos los pueblos y mucha gente, además de los que asistieron al acto nuestro. Bueno, en Chicotepec no hay servicio de telefonía móvil, ya lo escucharon. No hay internet, estoy hablando de la cabecera municipal. Eso es lo que sucede en el 75 por ciento del territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.